Una que no tiene ese wild card y que lo ha perdido fue la Miss Puerto Rico. No te burles como yo digo wild card. Ustedes saben que la Miss Puerto Rico le retiraron la corona porque ella no podía, o entendía la parte de la organización que no podía dar entrevistas o que ella no estaba en condiciones como para ser la reina, ya le pusieron la corona a la primera finalista y ella va a entrar como en una batalla legal con la organización porque ella dice que ella tenía unos pequeños problemas personales, pero que ella pues sí podía cumplir. La organización piensa que ella no tenía una buena actitud como para ser reina y por eso la destituyeron de su cargo. Ella ha decidido contratar a tres abogados para entonces ver si ella puede retomar la corona. ¿Y eso se ha visto alguna vez que le devuelvan así la corona? Yo entiendo que no, pero bueno... Aquí todo puede pasar. Y nosotros obviamente seguiremos llevando la información para que el público sepa. Esto ha sido en Puerto Rico una novela, ¿verdad? Totalmente. Oye, muy grande. Dios mío. Ha sido no una novela, un escala. El noveno. Además que recuerden que en Puerto Rico esto de los certámenes de belleza, eso es una... Es muy importante. Lo mismo le pasó a una tía mía la semana pasada. ¿Por qué le quitaron? Sí, le retiraron la corona porque tenía un inflante. ¡Ay, qué riscoso! A una tía mía también le quitaron la corona. Mejor vámonos a la corona. Me lo dije con él y me lo dije a la pajarita. ¡Ay, qué tío, puedo, Don Cristo! Vamos con el pajarito. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.